Hola, ¿qué tal Facatativa? Me encuentro hoy haciendo una nota muy especial con unas deportistas de patinaje artístico y pues bueno, este es como uno de los deportes que más me gustan a mí y me apasionan, pero hoy vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar acerca del campeonato nacional que se hizo en Medellín. En este campeonato, en mi segundo nacional de este año, quedé en el tercer lugar a nivel nacional. Fue un campeonato muy bueno ya que me preparé bastante para él y obtuve el resultado que quería. ¿Cuánto tiempo llevabas entrenando para poder competir en este nacional? Bueno, después de que salí de mi primer departamental, entrené durante más o menos tres semanas y dándole al gimnasio, entrenando a doble sesión algunas veces y ya, y eso fue lo que hizo que me ubicara en el tercer lugar. Bueno Laura, ¿qué tal estuvo la competencia? ¿Contra quiénes competiste? La competencia fue bastante dura ya que estaban las ligas de Valle, Bogotá y Antioquia y también de Cundinamarca y pues fue una buena competencia porque superé a una chica de Bogotá y a una de Cundinamarca. Bueno Laura, ¿qué eventos extracurriculares haces para mantenerte pues en el deporte? Pues como ya dije, yo voy al gimnasio, entreno allí, hago cardio, que es lo que me ayuda a respirar, a aguantar los programas, las coreografías, también pues la fortaleza en las piernas, todo eso y entrenar mucho. Bueno Laura, por otro lado, ¿qué viene para ti en cuanto a campeonatos así cercanos donde tú piensas que tu participación será muy importante para tu vida profesional como lo es el patinaje? Bueno, ahorita más o menos en dos semanas hay un departamental en Chía, pues también es un campeonato muy importante ya que es el que va a hacer que yo me ubique en el campeonato del Interligas, que también es un campeonato muy importante, ya que pues es Cundinamarca contra Valle, contra Antioquia y no estoy representando solo a mi club, sino también a Cundinamarca. ¿Cómo te pareció la organización de ese evento, pues de ese nacional, la Jai Medellín? Pues la verdad a mí me gustó mucho porque la pista muy bien, la organización, las medallas, o sea la premiación estuvo muy bien organizado y ya. ¿Qué es lo que más te apasiona del patinaje artístico? Lo que más me apasiona es que cuando, en el momento en que yo me pongo los patines y empiezo a rodar, yo me siento libre haciendo esto, siento que en cada elemento, en cada salto pues yo vuelo y cuando, en el momento en que voy a pasar a competir y ya estoy en la pista, pues me siento, no tengo nada más en la cabeza que dar lo mejor de mí y ya, y ser la mejor en esto. Laura, entregámosle un mensaje muy lindo y muy especial a todas aquellas niñas, o bueno, también hombres que quieren pertenecer a este lindo deporte y pues también que se integren, hacerle la invitación para que se integren también a las escuelas de formación y pues que hagan parte de esto. Pues nada, yo los invito a que entren a patinar, pero si lo van a hacer es con mucha disciplina, esto es compromiso, constancia, que tú tienes que entrenar horas y horas para que te salga algo y ser una persona perseverante y demostrar que tú puedes dar cada vez más y no tener límites en ello. Bueno y como siempre, yo siempre me quedo aquí intentando y aprender un poquito más. Hoy esta nota fue muy especial porque pues hablamos con una de las deportistas y el mensaje es claro, hacerle la invitación a todos nuestros facatativeños a que vengan, participen y hagan más deporte.